Viva tu vida Oye mira que vive tu vida, vive tu vida como tú quieras lo ves Vive tu vida como tú quieras Que yo, que yo no quiero piar en mi camino Que pueda turbar, turbar mi destino Vive tu vida como tú quieras Lo dice, lo dice la negra Maciela Que vive tu vida como tú quieras Vive tu vida como tú quieras Vive, vive tu vida Vive tu vida como tú quieras lo ves Vive tu vida como tú quieras Vive tu vida como tú quieras Oye mira que vive tu vida, vive tu vida como tú quieras A ver, vive tu vida como tú quieras Que yo no quiero piel en mi camino, que pueda turbar, turbar mi destino Vive tu vida como tú quieras La vida tiene sus cosas, tiene espinas, tiene espinas y tiene rosa Belén Vive tu vida como tú quieras Seca, seca, seca tu llanto, corazón no sufra tanto por tu vida Vive tu vida como tú quieras Vive tu vida como tú quieras Gracias.